Y ya tendríamos nuestro sistema de emulación para Windows RetroBad operativo, con ciertos puntos de personalización con el que podremos crear nuestro proyecto de consola retro multi-emuladora a nuestro gusto y que podremos llevarnos a donde queramos gracias a su portabilidad. ¿Quieres montar tu proyecto de consola retro en tu PC con Windows con un sistema que es completamente portable y que puedes llevar en un USB y hacerlo funcionar en casi cualquier PC con este sistema operativo? Si es lo que estás buscando, quédate, porque en el vídeo de hoy vamos a hacer el tutorial de instalación básico y personalización de RetroBad 6.0, el sistema de emulación más potente que puedes montar bajo Windows. No me enrolle más, así que sin más dirección, ¡empezamos! Antes de empezar, ¿qué es RetroBad? Pues RetroBad es un sistema de emulación para Windows que utiliza el front-end Emulation Station y que usa como núcleo principal RetroArch, añadiendo otros emuladores Standalone. Si quieres tener un poco más claro qué significa esto de Emulation Station, Standalone o RetroArch, te invito a que visites el vídeo donde definíamos los conceptos básicos de emulación, ya que puede ayudarte a entender mejor esto de la emulación, sobre todo si eres un recién llegado. Volviendo al sistema RetroBad, este sistema nos da la posibilidad de jugar a una cantidad enorme de consolas o plataformas con una instalación sencilla y que además podemos hacer portable para llevarla a cualquier parte en un USB o disco duro externo y que a priori funcionará en casi cualquier PC con Windows. En cuanto a sus requisitos, como sistema operativo necesitaremos Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11, todos ellos sistemas de 64 bits. Como procesador necesitaremos una CPU con soporte para instrucciones SSE2, es decir, se recomienda un procesador Dual Core de 3 GHz o superior, que no sea anterior a 2008. Y como tarjeta gráfica, si deseamos utilizar emuladores potentes como podrían ser Dolphin para GameCube y Wii, PCS X2 para emular la consola PlayStation 2 o RPCS 3, emulador de PlayStation 3, necesitaríamos una tarjeta gráfica relativamente moderna que admita Direct 3D 11.1, OpenGL 4.4 y Vulkan. Por último, un requisito de vital importancia, necesitaremos tener instaladas las últimas versiones de Visual C++, tanto de 32 como de 64 bits. Sí, aunque estemos trabajando con un sistema de 64 bits, también son necesarias las versiones de 32 bits, así como tener actualizado DirectX. Para descargar este sistema de emulación, pulsaremos sobre el link de descargar Retrobat, que tenemos en la parte superior de la página, y se nos dirigirá automáticamente a la página de each.io. Aquí seleccionaremos sobre descargar ahora y buscaremos la opción de descarga. Hay opción o posibilidad de dar una donación si se desea, de manera completamente voluntaria. En mi caso, digo que simplemente quiero descargarla. Y aquí se nos lleva a la página donde tendremos las versiones de Retrobat que actualmente se distribuyen. Seleccionaremos la última versión, la 6.0, y elegiremos la carpeta o ubicación donde realizamos la descarga. Es prácticamente un giga de datos, así que paciencia. En cuanto a la instalación, pues bastante sencilla. Simplemente pulsaremos sobre el archivo que acabamos de descargar y comenzará el proceso de instalación, en el que pasaremos por varias ventanas donde se nos preguntan cosas elementales como el idioma a utilizar en la instalación o la ubicación de la instalación. Ojo, que si lo deseamos, podremos elegir el hacer la instalación en un USB directamente, aunque en la práctica la instalación es completamente portable, independientemente de donde la hagas. Tras unos instantes de espera, ya lo tendríamos instalado en nuestro PC. Como he comentado anteriormente, un detalle muy importante para Retrobat es tener debidamente actualizadas las librerías Visual C++ y DirectX. En primer lugar, respecto a DirectX, para ver la versión que tenemos, iríamos a Inicio de Windows y escribiríamos DXDiag, para de ese modo poder ejecutar la herramienta de diagnóstico y así ver la versión actual que tenemos en nuestro sistema. Si visitamos la página de Microsoft, se nos indicará cómo actualizar nuestro DirectX a las últimas versiones. En segundo lugar, para las librerías Visual C++, accederíamos a la página de Microsoft, donde tendremos los recursos de todos los archivos que podemos descargar. Mi consejo es descargarlos todos en sus versiones tanto de 32 como de 64 bits, e irlas instalando de más antiguo a más nuevo, para no dejarnos nada por el camino. Una vez cumplidos estos trámites, no deberíamos tener problemas a la hora de intentar ejecutar este sistema de emulación. Vale, ya hemos instalado Retrobat, pero sin contenido no hacemos nada, así que lo que toca ahora es el volcado de ROMs y BIOS para poder empezar a jugar. Este proceso es tremendamente sencillo. Para el copiado de ROMs, lo que vienen siendo los juegos, simplemente tendremos que copiar en la carpeta ROMs de nuestro sistema Retrobat las carpetas con las ROMs correspondientes a cada una de las plataformas. El proceso de copiado, evidentemente, tardará más o menos en función de la cantidad de ROMs que vayamos a transferir. En el caso de las BIOS, las cuales son archivos necesarios para ejecutar algunas consolas o plataformas, como por ejemplo PlayStation o Dreamcast, seguiremos exactamente el mismo procedimiento que seguimos con las ROMs. Buscaremos la carpeta BIOS dentro de Retrobat y volcaremos las que tengamos en nuestro PC. Detalle importante, como os habréis dado cuenta, ni BIOS ni ROMs vienen incluidos en este sistema Retrobat, algo lógico ya que se trata de material protegido y si Retrobat distribuyese este tipo de material, se metería en un problema bastante gordo. Acerca de la legalidad o no de las ROMs, hicimos en su momento un vídeo en el canal, que os dejo por aquí arriba en anotación y abajo en la descripción del vídeo. Una vez hemos copiado ROMs y BIOS, si son necesarias para las consolas que vamos a emular, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, realizamos el primer arranque. Retrobat identificará las carpetas que tengan ROMs y listará las plataformas correspondientes en pantalla en el menú de selección, teniendo ya un sistema operativo al menos para una gran mayoría de consolas o plataformas. La mayor parte de los mandos se detectan y configuran de manera automática, por lo que es cuestión de conectar y a funcionar. Una vez en el menú de selección de plataforma, podremos entrar en cualquiera de las consolas listadas y seleccionar un juego dentro de la lista que se nos despliega para poder jugar con las opciones por defecto. Sencillo, sencillo. Pero lo que nos interesa es darle algo de vidilla a este sistema de emulación. En este caso, Retrobat nos lo pone bastante fácil, con una sección de descargas que tiene bastante material. Entrando con el botón Start en el menú de Retrobat, buscamos la opción de actualizaciones y descargas, y dentro de esta sección entraremos primero en la sección de gestor de contenido instalable. Aquí dentro podremos descargar tanto shaders, los cuales son filtros o efectos para mejorar la apariencia de los juegos emulados, por cierto, especialmente recomendado Megabesel si vuestro ordenador lo permite, así como vídeos de inicio que podremos luego seleccionar para que se ejecuten al arrancar nuestro sistema de emulación, e incluso podremos descargar juegos, aunque la mayor parte de ellos son demos o juegos desarrollados por la comunidad. La otra sección muy importante es la de temas, donde podremos descargar directamente desde aquí, eligiendo entre un amplio abanico de temas desarrollados para este sistema de emulación. En este ejemplo, he decidido descargar el tema Chao Book, descargar un vídeo de inicio e instalar los shaders de Megabesel, para mejorar un pelín el sistema Retrobat por defecto. Lo primero que haríamos sería cambiar el tema, simplemente entraremos con el botón Start en el menú de Retrobat, entraremos en Opciones de Interfaz, y en Tema Activo seleccionaremos entre los temas que estén instalados, seleccionando Chao Book en este caso, y vemos como al instante el aspecto de nuestro sistema de emulación cambia radicalmente. Como vídeo de inicio hemos descargado Vice o Intro-Arcade, del cual os dejo una muestra en pantalla, y lo hemos seleccionado para su ejecución al inicio, luego veremos cómo seleccionarlo, ya que por defecto se muestra uno de los vídeos que tengamos en Retrobat al azar. Y por último entramos en las opciones de juego, para eliminar las decoraciones por defecto, poner relación de aspecto en completo y aplicar el shader Megabesel, para pasar de esto, a esto. Esto siempre es a gusto de cada uno, pero para muchos este cambio será mejor sin duda alguna. Un aspecto de monitor CRT con scanlines, curvatura y con reflejos en los bordes de pantalla, lo que le da un puntito extra, aunque como jugar en un CRT real no hay nada, eso por descontado. Por cierto, si lo que queréis copiar es un vídeo que no esté en esta lista de descarga, o un vídeo hecho por nosotros mismos, simplemente tendréis que acceder a la carpeta emulationstation.emulationstation.video. Y algo análogo ocurre con la música que se reproduce en el menú de Retrobat. Si queréis instalar vuestras propias canciones, acceded a emulationstation.emulationstation.music. Ya hemos visto que podemos ejecutar los títulos ya con un tema a nuestro gusto y con shaders para darle un plus, pero el cómo se ven los títulos en la lista de selección de juegos es un poquito soso. Para arreglar este problemilla, tenemos la opción de Scrapear, una opción que nos permite obtener información detallada del juego, capturas de pantalla, portadas, logos o incluso vídeo de muestra para poder representarlo en nuestro sistema de emulación. Para esto, deberemos entrar con el botón Start en el menú de Retrobat, entrar en la sección de Scrapear y entrar en Ajustes de Scrapeo, donde tendremos que introducir nuestros datos de usuario y contraseña del registro que hayamos realizado previamente en la página de Screen Scrapper. Seleccionaremos qué queremos descargar de lo que se nos ofrece y comenzaremos el Scrapeo. Este proceso puede tardar bastante, más aún si descargamos también vídeos de los juegos. Tras finalizar, actualizaremos la lista de juegos y podremos ver el resultado final. Algo casi imprescindible si queréis tener vuestro sistema Retrobat montado de una manera profesional. Por supuesto, podemos elegir de qué manera se representan estos datos obtenidos en Screen Scrapper, dentro de las opciones de visualización del tema en concreto que estemos visualizando. Esto ya será cuestión de probar y quedarnos con la representación que más nos guste. Por último, mencionar una herramienta que pone a nuestra disposición Retrobat y es el archivo ejecutable batgui.exe. Este archivo nos permite ver información detallada de todos los sistemas de Retrobat, con información acerca de dónde se graban las ROMs o los tipos de archivos soportados. Además, si pulsamos sobre Retrobat.ini, podremos seleccionar opciones específicas de este sistema, como serían la opción de ejecutar Retrobat al inicio de arrancar Windows, la resolución, si se ejecuta a pantalla completa, así como seleccionar el vídeo de inicio que vayamos a visualizar. Sería aquí precisamente donde seleccionaremos el vídeo que hemos descargado anteriormente para que se muestre al arrancar Retrobat. Y ya tendríamos nuestro sistema de emulación para Windows Retrobat operativo, con ciertos puntos de personalización con el que podremos crear nuestro proyecto de consola retro multi-emuladora a nuestro gusto y que podremos llevarnos a donde queramos gracias a su portabilidad. Si queréis tener información en detalle sobre cómo poner en marcha algunas consolas concretas de este sistema, como podrían ser PlayStation, Xbox o Dreamcast, os aconsejo que visitéis la lista de reproducción que tenemos en este canal sobre Retrobat. Aún quedan muchos por tocar, pero están los más destacados. Espero que este tutorial para montar tu proyecto de emulación con Retrobat te haya gustado o servido. En ese caso deja un me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrolovers!